Y esta es una información de último momento, una rama cayó sobre un hombre que tuvo que recibir las primeras atenciones y la ayuda para poder ser liberado de este importante ejemplar que terminó golpeándole parte de su rostro. Ahí estamos viendo las imágenes que grababan los propios vecinos, es un chico joven que fue golpeado fuertemente por esta rama, es una rama de importantes dimensiones y tuvo que recibir las primeras curaciones y atenciones en el lugar. Fíjense como le quedó el ojo, todo lastimado, con mucha sangre y tuvo que ser derivado a un hospital para hacerle más estudios y poder evaluar en profundidad su cuadro clínico. Con la denuncia de vecinos que confirman que hace tiempo que venían haciendo el reclamo por la posibilidad de que estos importantes ejemplares terminen cayéndose y golpeando, en este caso, lo que ocurrió con una víctima. Estamos en vivo con Cecilia Casabone. Exacto. Ceci, buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Dónde pasó esto? Bueno, ubicados en Gabinue. Buenas noches para todos. Estamos principalmente en lo que es Las Palmeras y Irurtia, perdón, con Milagros y Mirta. Milagros es la pareja de este joven que ustedes mencionaban que terminó con este corte importante en su rostro y en su cabeza. Para conocer el detalle de Milagros, por favor, ponete acá y contame qué pasó. ¿Cómo fue que se golpeó tu pareja con la rama? Venía con la bici, venía con la bici por la calle, venía cortándola, ¿cómo se llama este? La vería y venía cortando. Como hay muchas ramas, el tronco que estaba caído no se vio, entonces lo llevó puesto. Y como se lo llevó puesto, quedó ahí inconsciente. ¿En qué zona de la cabeza se golpeó? Y se cortó acá, en la parte de las cejas. Se cortó de ahí y, bueno, un poco más, no sé en qué parte, lo vendaron al instante. Igual se lo llevaron al ECA. Y está ahí en el ECA. ¿Estaba solo en la bici, venía con él? Sí, no, 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 estaba solo por el momento. ¿Venía muy fuerte que el golpe lo hizo caer? Sí, no, porque estaba, la señora estaba con ella. ¿Qué te dijo el médico cuando lo atendieron? No, me dijo que estaba inconsciente, que estaba un poco bajo presión, así que, bueno, lo llevaron urgente al centenario y después lo llevaron al ECA. Como no tenía lugar en el centenario, llevaron al ECA. ¿Y le dijeron si tenían que tener sutura, corte? Sí, le dijeron que sí, que lo tenían que coser, que era urgente, lo tenían que llevar. ¿Quién es acá del barrio? ¿Conoce la zona? Más o menos, sí, del barrio Godoy. Así que, bueno... ¿Y se maneja habitualmente en bici? Sí, sí, siempre. Y esta vez, ¿cómo se llama? Yo no iba con él, así que, bueno, a Rodin. Yo sí vivo acá en Cabin, pero él no, así que, bueno, esta vez vino solo, se fue manejando solo. Y, bueno, ya estaba él, tenía hecha, como digo, tenía la rama esta, que está toda llena de... No lo vio, se llevó por delante. Vamos a mostrar un poco el árbol. Mirta, si es tan amable, venga por acá, así podemos explicar. Cuénteme, ¿este árbol estaba, o sea, se cayó hoy o esto ya estaba así? No, ya estaba así. Póngase acá, Mirta. De la tormenta del año pasado. Ajá. Y yo ya hice reclamo y todo, y todavía estoy esperando. Ajá. La semana pasada. O sea, que esta rama estaba en estas condiciones desde ya hace un año. Sí, de la tormenta del año pasado, fue de la gran tormenta del año pasado. Entendimos bien, sí. Claro. Y a medida, yo hice los reclamos, se fue cayendo, se fue cayendo, pero ahí sigue. Claro. Y es enorme, sí, porque aparte fíjense el ejemplar, Belén Maxi, me decía, es un mora... Una mora salvaje. Una mora salvaje. Claro. Se ve que tiene cierta antigüedad porque es grande. Es más de 30 años ya que está. O sea, usted es de acá del bar. Sí, sí. Y siempre estuvo. Sí. Y cuando estuvo esa tormenta importante, ¿esta rama no llegó a tumbarse del todo? No, puede ser. Pero quedó en esta posición. Sí. ¿Qué lo está sosteniendo? La está sosteniendo... Lo sostiene el otro árbol. El otro árbol. Y los vecinos, usted me dice que ya han hecho el reclamo, porque es... O sea, a ver, sabemos que están en el medio de la calle. Yo hice los reclamos. O sea, porque me pertenece, como quien dice, me pertenece a mí. ¿Y es la primera vez que alguien se lo lleva por delante a la rama? No, o sea, sí, sí, pero cada dos por tres, ¿qué pasa? No lo veis. Sí. ¿Y de noche cómo está el tema de la luminaria, como para poder ver el árbol? Y... No, pero se ve. O sea, salvo que se queme la lamparita esa, aparte está la luz de... ¿Cuántos reclamos han hecho ustedes los vecinos, aproximadamente, para...? Yo tengo como 22, más o menos. 22. ¿Y cuál es la respuesta por parte de arbolado y parques de paseo? Que ya está la... Es que ya está... ¿La denuncia? Sí, sí, el reclamo hecho. Pero no han venido todavía ni siquiera a inspeccionarlo, ¿ha venido gente del municipio para verlo? No, para nada. Nada. Bien. Bueno, y ahora, digamos, con este antecedente, ¿cuál es la solución? ¿Qué han pensado ustedes con los vecinos? No, no es... O sea, pensar sacarlo, pero si lo sacamos, la municipalidad ya se la monta. Muy bien. Claro. Por último, Milagro, ¿tu pareja cómo está? ¿Pudiste hablar con él? Yo pregunté a cuándo yo me esté, a la hermana, pero no tienen información, no tienen nada todavía. ¿Todavía está en observación? Sí, en observación todavía. No me dijeron nada. Estoy esperando información también. No, no. ¿Para ver cómo? Todavía no sé nada. Gracias, Milagro. Bueno, ahí está. Es un reclamo que vale marcar de que tiene 22, por lo menos, Mirta, que es una vecina que vive acá en la zona, de que dice que ya prácticamente este árbol hace un año que está en las mismas condiciones, y bueno, hoy tenemos que contar este accidente que sufrió este joven de 28 años, pero que bueno, claramente está la vista que tiene que ver con que miren la altura en la cual tengo yo, el árbol prácticamente me llega a la altura de la cabeza. Por eso es la preocupación de los vecinos respecto a que se retire prontamente. Escuchábamos el testimonio de la vecina y nos miramos con Belén, pensamos, bueno, se confundió la señora, hablaba la semana pasada. Claro, sí, el viernes pasado es temporal en Rosario, imaginábamos esa fecha. No, no, no habíamos entendido mal ni se había confundido la señora. Del año pasado, hablaba de la tormenta del año pasado, hace un año, y lo ratificaba con los 22 reclamos, evidentemente, bueno, hay que darle alguna respuesta ahí a los vecinos. Esta vez tuvo consecuencias graves porque hay un joven herido que está internado en el ECA, veremos cuál es el estado de salud, pero esas imágenes o esa foto que veíamos está muy golpeado. Sí, Ceci, para finalizar te consultamos. La rama está prácticamente sobre lo que es toda la calle, es un pedacito, es solo la mitad. No, fíjate, es un brazo del árbol, fíjate que sí, obviamente, yo no soy experta en la materia, pero es un brazo del árbol que yo lo estoy descascarando, que claramente no está en buenas condiciones. Ahí hoy no les va a mostrar la magnitud, pero ustedes vean, no está obstaculizando la calzada, solo está sobre lo que sería la ochava. Ustedes recuerden que en los barrios por ahí es distinto lo que tiene que ver con la calzada en cuanto a las veredas. Acá es distinto, es como una ochava que tiene un ingreso, pero la rama esta propiamente que señalan ellos está sostenida por el otro árbol que está. Ahí nos damos perfectamente cuenta, tapada por las hojas, es muy probable que no la haya visto. Claro, ahí nos damos bien cuenta, podemos observarlo con las imágenes. Perfecto, Ceci. Pero mirá que termino con esto, nada más decirte que la verdad, mirá, te sigo descascarando el árbol, porque te sigo sacando pedazos de lo que es parte de la rama que cayó, con lo cual claramente es una rama que ya está... Igual sigue estando verde lo llamativo, ¿no? O sea, mirá el poder que... Mirá, mirá lo que saque. Sigues teniendo verde. Y tiene hojas también, que son lo que hacen que el joven seguramente se haya confundido, no haya visto el tronco y haya pensado que son simplemente unas ramitas, unas hojitas, y quiso pasar por ahí y se encontró con semejante tronco. Bueno, seguiremos, Ceci, la evolución. Sí, y es un tronco importante. Sí, súper importante. Seguiremos la evolución del joven y esperemos haya una respuesta rápida para los vecinos ahí por parte de la MUNI. Nos encontramos en minutos, Ceci, gracias. Cómo no.